El Cementerio General de Santiago, el más grande de la capital, está cavando miles de tumbas para enfrentar el aumento de decesos en Chile. Hasta la semana pasada, el país registraba entre 350 y 500 nuevos contagios diarios, pero el sábado empezó a dar balances en el entorno de los mil hasta dispararse el miércoles un 60%. Según la dirección del Camposanto, los sepultureros excavan hace un mes unas 2.000 tumbas individuales en tres patios del gigantesco recinto municipal. Aunque todos los años el personal del cementerio despeja sepulturas temporales no reclamadas por los familiares, la labor nunca se hacía en esta época del año. Según el Sindicato del Cementerio General y la Federación de Trabajadores de Cementerios Municipales, se han habilitado cerca de 1.000 sepulturas de las 2.000 que contempla el Plan Oficial. Existe preocupación por cementerios municipales de ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción o Talcahuano, donde no hay capacidad según un catastro realizado. La pandemia se ha cobrado la vida de 368 personas en Chile desde que se registró el primer caso de coronavirus el 3 de marzo.